Ahí vemos al secretario Aguad. Ahí viene el presidente. Ustedes seguramente tienen mejor imagen que nosotros aquí, que ya estamos delante del atril. Se está acercando a tu posición. Exactamente. Allí lo vas a ver. Aquí ya está preparada la seguridad. Perfecto. Ahí estamos. Entonces. Esa es la bandera del Estado Mayor. Allí vemos también a... Ahí está el mismo presidente. Aguad, a Fernando Dandré. Ahí lo escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. La desaparición y actual búsqueda de submarinos a la San Juan. Nos ha repercutido, yo diría, conmovido a todos los argentinos. Es un momento difícil para todos y para todos, pero claramente es un momento difícil para todos, pero claramente y obviamente muy especialmente para los familiares de los 44 tripulantes. Con lo cual, mi primer pedido a todos es que transcurramos todo este momento y los próximos días con el máximo los respetos por el dolor que esto ha generado. Insisto, insisto, especialmente en los familiares. Y a ellos estoy acá para garantizarles que vamos a continuar con la búsqueda. Especialmente ahora que contamos con el apoyo de toda la comunidad internacional, con todos los avances tecnológicos disponibles y eso nos va a llevar seguramente a poder dar, esperemos, con el submarino en los próximos días. Gracias. Quiero aprovechar también para agradecer, y estoy convencido que lo hago en nombre de todos los argentinos por semejante muestra de apoyo, de afecto de la comunidad internacional, de tantos países amigos que se han acercado a ayudarnos en este duro momento. Y esto claramente, esto que ha sucedido, va a requerir de una investigación seria, profunda, que arroje certezas de por qué ha sucedido lo que estamos presenciando. Esto significa entender cómo un submarino que se había llevado a reparación de media vida y que estaba en perfectas condiciones para navegar, sufrió aparentemente esta explosión. Ahora, también quiero decirles que mientras tanto, hasta que no tengamos la información completa, no tenemos que aventurarnos a buscar culpables, a buscar responsables. Primero tenemos que tener certidumbre sobre lo que pasó y por qué pasó. Y que quede claro, como lo he dicho desde el primer día que soy presidente de todos los argentinos, mi compromiso es con la verdad. Es el mismo compromiso que tenemos de todo el gobierno y también la Armada, que está sufriendo este momento con mucho dolor. Así que vamos a saber la verdad en el tiempo a partir de esa investigación. Y ahora quiero también dar un especial reconocimiento a los 44 tripulantes, por su patriotismo, su heroísmo, su valentía, como todas las Fuerzas Armadas. Porque ellos son los que tienen una responsabilidad central en la vida de este país, que es cuidar nuestro territorio, cuidarnos a todos nosotros. Entonces, para todos ellos y sus familiares, en este momento, mi mayor afecto. Y para los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, decirles que el dolor es mucho, pero que estamos juntos. Y vamos a recorrer este camino hasta el final todos juntos. Les agradezco a todos y seguiremos en contacto. Acá está el vocero Balbi, que continuará con cualquier pregunta que tengan ustedes. Muchas gracias.